¿Cuál es la historia de la historia de la historia de la historia? Decidí estudiar historia porque, primero, porque conocer el pasado es básico para poder comprender el presente, qué nos mueva las personas, qué clase de sociedad somos y por qué somos así, y también porque la historia del mundo es la historia más compleja que existe y así cualquier persona, sean cuáles sean sus intereses, puede encontrar sus espacios de interés en los cuales dedicarse. Y decidí estudiar en esta universidad porque tiene un campus universitario que da mucho ambiente universitario, que eso está muy bien, y también porque ofrece multitud de itinerarios, algunos exclusivos de esta universidad, complementadas con asignaturas optativas, para que cualquier persona pueda encontrar su espacio y sus salidas laborales preferidas. Tenemos aquí dos preguntas. La primera, ¿por qué estudiar historia? La segunda, ¿por qué estudiar historia en la UAB? Y la respuesta es muy sencilla. Empezamos con la primera. Estudamos historia para entender mejor a nosotros mismos y también para evitar algunos errores que se han hecho en el pasado. Evidentemente no podrás evitar todos los errores, pero al menos bajar la cantidad de los errores que haces, y eso si estudias la historia. La segunda pregunta, ¿por qué en la UAB? Y la respuesta, una vez más, es muy sencilla. Es porque la UAB tiene un campus maravilloso, es porque aquí tienes un equipo interdisciplinario de profesores, y también porque aquí tienes un alumnado internacional que te ayudará a ampliar tus horizontes. Si tienes curiosidad y ganas de aprender no solo de nuestro pasado, sino también de nuestro presente, para entender el mundo en el que vivimos, el grado de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona es ideal. A través de él, hacemos un amplio recurrido por la historia con una gran oferta de asignaturas que nos permiten conocer de primera mano los hechos históricos que ocurrieron en el pasado, pero también nos dan las herramientas necesarias como para desarrollar las competencias de análisis, reflexión y pensamiento crítico que nos permitirán analizar el presente en el que vivimos. Todo esto permite, además, que en el momento en que nos abramos al mercado laboral, pues podamos justamente buscar otras opciones que no estén directamente relacionadas con la historia, sino indirectamente relacionadas con todo ese contenido y competencias que hemos desarrollado a lo largo del grado.